Se informa a la sociedad de este municipio que a partir de las 23 horas de este día se encuentra un cerco sanitario. Desde las 11 de la noche del pasado martes 13 de octubre, las autoridades de salud instalaron un cerco sanitario en el municipio de Chalchoapa del departamento de Santa Ana. Como se ha vuelto costumbre, la medida la ordenó el presidente Bukele por medio de su cuenta de Twitter, quien indicó que se había detectado en el lugar un fuerte rebrote de COVID-19, agregando que también se emitía alerta sanitaria para los municipios de Santa Ana, San Sebastián Salitrío y El Porvenir, pero que en esos lugares no se instalarían cercos sanitarios. Hemos desplazado un equipo de más de 30 personales de salud en los cuales se van a identificar casa por casa ese barrido en las diferentes zonas del municipio. También está a disposición la red de hospitales de la zona y también las ambulancias. Al identificar un paciente que requiera un traslado hacia un área hospitalaria, pues de esta manera se puede agilizar todo el proceso. También se va a estar entregando los diferentes kits de medicamentos para pacientes con síntomas leves. Se espera que en el municipio de Chalchoapa, este 14 de octubre, se realicen mil pruebas PCR. Para ello se desplazaron al lugar 10 cabinas. Todos deberán permanecer en el interior de sus hogares. Como en los casos anteriores ocurridos en el oriente del país, el nuevo cerco sanitario condiciona la libertad de circulación de los ciudadanos, quienes se han visto obligados a salir de sus casas solo en caso de emergencia o para realizarse una prueba PCR. Esto a pesar de que no hay ningún estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también advirtió en ocasiones anteriores que este tipo de órdenes carentes de legalidad no tienen validez para ejecutarse. En El Salvador, según datos del portal COVID-19, ya se reportan 30.766 casos confirmados, de los cuales 26.087 se han recuperado, 3.775 son activos y 904 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Este es un informe para laprensagrafica.com